Atención, ahora, bueno, cambiando de tema, los premios a la música y a los actores, la verdad, son un incentivo muy importante para seguir creciendo en su carrera, ¿no? Muchos artistas sueñan toda su vida en subirse a un podio y decir, este premio se lo dedico a mi mamá, gracias a mi familia, los quiero mucho. Claro, un premio de todo, el esfuerzo, el sacrificio. Pero tú te imaginas ganar un premio y no poder ir a buscarlo porque no tienes el dinero ni para pagar la entrada al evento. Esto fue lo que le pasó a un compositor puertorriqueño y vamos a dejar que sea Ana María Belaval la que nos cuente su historia. Buenos días, Ana María. Buenos días, amigos. Edwin Lugo lleva más de una década escribiendo e interpretando sus propios temas, tanto en inglés como en español. Pero un buen día, un productor le pidió que escribiera El Escribillo para una canción en cuestión de minutos. Y miren la sorpresa que se acaba de llevar. Usted no lo vio en la alfombra roja, ni tampoco aceptando su Grammy, pero Edwin Lugo sí se ganó el galardón más importante en el mundo de la música de los Estados Unidos. La cuestión era que ya se agotaron todos los boletos. Ellos no les regalan boletos a todos los nominados, o sea que les regalan los boletos a los artistas y a los productores primarios. Lugo, como lo conocen en el mundo artístico, participó en la producción del disco de Norman Brown, Just Chillin', que ganó en la categoría de Mejor Álbum Pop Instrumental. El joven new yorkino de padres puertorriqueños ayudó a escribir e interpretar la canción In My Life. El productor me dijo, esto le hace falta algo, le hace falta un coro, y yo fui y escribí un coro y a la vez se grabó en 45 minutos, se puso ahí en el disco y después fue como olvidado, o sea que no le dio gran atención a todo el mundo, o sea que es una cosa de jazz. No se puede llevar la estatuilla a su casa, ya que la comparte con los productores del disco, pero tiene todo el derecho de identificarse como ganador de esta importante distinción, lo que espera le permita acodearse aún más con la plana mayor del mundo de la música. Es el colmo para un artista ser un ganador de un Grammy, o sea, eso es lo máximo, es como decirle el Oscar para un actor. Su última producción, Good to Go, ha sido todo un éxito en Londres. Ahora, Lugo desea que con esta victoria su disco logre la popularidad en Estados Unidos, y así alcanzar la fama por la que lleva luchando 18 años. Hay mucha gente que gana en Grammy y no hace nada, y yo espero no ser una de esas personas. Yo siempre en mi carrera he acogido todo lo que Dios me ha dado y pulso, o sea que desde aquí yo puedo recoger el teléfono y llamar a cualquiera, y decir, soy tal, yo, es Lugo en el teléfono, pick up the phone, you know, y ya. Claro que la meta sería ganar el Grammy con su foto en la portada, pero por ahora está muy orgulloso de lo alcanzado. Cuando vienen las bendiciones uno tiene que conocer y reconocer que es de Dios, es pasito por pasito por pasito, y con fe, y con inspiración, y con tenacidad. Edwin espera abrir las suficientes puertas gracias a este Grammy para poder dejar el empleo que ahora lo mantiene. Él es recepcionista en un periódico local aquí en Nueva York, y así poder vivir de la música que siempre ha sido su anhelo. ¿Qué creen muchachos? Le deseamos lo mejor a Edwin, ¿no? Va a llegar muy lejos, estoy segura. Claro que sí, nos vemos muy pronto. Gracias, Anita, me encantó esa historia, y que llegue lo más lejos que se pueda, y bien talentoso. Sí, imagínate, y los sueños se vuelven realidad. Vamos a ver ahora su cumpleaños.